Yo te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así Bajando muy suave ¿Quién te lo sabe? ¿Quién te lo sabe? Yo te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así Bailando muy suave Yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho así Y la gente ya sabe, ya sabe que soy para ti Yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho así La gente lo sabe, la gente lo sabe Cerca inocente, sus ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas al diente, sus labios esperándome aquí Que tu sea el encuentro Yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho así Y la gente ya sabe, ya sabe que soy para ti Yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho así La gente lo sabe, la gente lo sabe Y la gente lo sabe, ya sabe que soy para ti ¡Suscríbete al canal!